El guardaespaldas No portugués, no portugués No portugués, no portugués A gente acha bobe, mas supostamente o jogo não foi bom, mas eu sei que nem adoro Mas é muito bonito Mas tudo bonito, tudo bom O jogo foi gostoso E aí está Aí está Aí está Quero ver? Dale, quer ver? Não, não os tenho aqui Não os tenho aqui Olá, Prissy E aí A que era para quem, que era para quem A que era para quem, que era para quem A manifestação Um grande Viva Um grande Um grande Um grande ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Sí. 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 Sí, la verdad. Ni siquiera me demore. ¡Ahhh! Aquí estamos felices y contentos. Pero la de tu mamá… ¿Pero sí que está tomando video? Jajajaja. ¡Jajaja! ¡Muchas! 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 ¿Cómo tiemble el jamón? ¡Muchas! ¡Me jure! ¡Ten que la cosa ahí! ¡Dale, Chino, dale! ¡Dale! ¡Dale, tienes que llenarte, dale! ¿Querés? Por lo menos porque salió en una parte del video. ¿Qué? ¿Yo? Jajaja ¡Esp! ¡Muchas! 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 ¡Hola, tortolos! ¡Hala, que chistoso! Sería lindo, ¿verdad? Sería lindo, ¿verdad?